Mi casa va a tener, la mayoría de las cosas que va a tener son productos peruanos, Madden Perú. Ricos días a toda la comunidad 2.0, bienvenidos un día más a mi canal, soy Antonella Carusi y hoy estamos de regreso con un nuevo video. Amigos, el día de hoy no les tengo un video de campo, el día de hoy estamos en casa. Si viste mi video anterior, bueno porque imagino que este video lo subiré después que te cuente que nos compramos una casa en Venezuela y si ya viste el video anterior, bueno, sabrás eso, que tenemos una casita aquí en Venezuela, sí, una inversión en nuestro país. En ese video anterior te conté que cuánto nos costó la casa, cómo la conseguimos, por qué decidimos comprarnos una casa aquí en Venezuela. Ahora, para nadie es un secreto que las casas aquí en Venezuela están algo económicas y que podemos encontrar casas muy baratas o muy caras, pero lo que más predomina es que aquí en Venezuela las casas están económicas. Una casa que en otro país te cuesta 100 mil dólares, en Venezuela te cuesta 40 mil dólares. Pero lo que no es económico en Venezuela es equipar una casa. Sí, señores, eso es un dolor de cabeza terrible. Equipar una casa en Venezuela es costoso y cuando hablo de que es costoso es en todos los sentidos. Desde las cosas más básicas hasta la línea blanca, línea marrón, todo eso es costoso. Pero yo lo sabía, yo lo sabía antes de decidir invertir en Venezuela. Yo sabía que aquí era costoso eso. Así que mientras estaba en Perú, yo veía que en Perú todo lo de casa era más económico cuando iba al centro de Lima. Así que yo dije, hey, existen los envíos marítimos, yo voy a ir enviando cosas para mi casita. Y es por eso que en el video de hoy te voy a mostrar todo lo que traje de Perú para mi casa en Venezuela. A la guan, a la chun, a la guan chun ching, ¡comencemos! Bueno, aquí tengo una caja con ciertas cosas. No sé si se logra ahí verlo, luego me está sosteniendo el teléfono porque aquí en mi casa todavía ni tripo y detengo. Tengo más cosas, tengo un cuarto full de cosas que me traje de Perú, tanto para mi casa como para emprender aquí. Pero bueno, lo primero que me traje es este sartén que es espectacular, no se pega nada. Yo sabía que esto aquí en Venezuela iba a ser costoso, así que yo dije, tengo que llevarme el sartén. Me lo traje vía marítima. Todo lo que me traje para mi casa en Venezuela me lo traje vía marítima ya que los envíos son muy económicos, ¿ok? Este sartén, ¿cuánto nos costó Lobo allá en Perú? Este es un combo, ¿te acuerdas? Sí, pero si no salió muchísimo más barato. Sí, con 190 soles todas las ollas que vas a mostrar, incluyendo el sartén. Exacto, miren, me traje este sartén con, me traje esta olla con esta otra olla y esta con sus respectivas tapas que están por ahí tiradas. Y el sartén que no se pegue, que no se pegue nada por 190 soles que son aproximadamente 50 dólares. Y aquí en Venezuela eso iba a salir más de 50 dólares porque ya ha ido y me ha dado ganas de llorar todos los precios para equipar casas. Cosas que también me traje alfombras. Es que cuando le dije que me traje cosas muy básicas porque me traje cosas realmente básicas. Estas alfombras nos costaron, ¿cuánto? 10 soles. Que son algo de 3 dólares y algo. 2.6 dólares. 2.6 dólares. Y aquí en Venezuela esto estaría como en 5 dólares cada alfombra o 10 dólares cada alfombra. Y de estas me traje como, ¿cuántas? 3. Como 3, 3 alfombras. Cubiertos. Cubiertos, miren, de esta manera. Estos cubiertos, ¿cuánto nos salió? Creo que 10 soles, 12 soles. 12 soles la docena de cubiertos, o sea, cuchara, tenedor. Y aquí en Venezuela esto cuesta como 5 dólares, 10 dólares dependiendo del modelo. Me traje este difusor de aroma porque yo dije en mi casa quiero que huela rico. Esto lo compré en el centro de Lima, en el barrio chino, en 30 soles. Luego me... O 40 soles, sí. Esto sí fue una mala compra porque luego me di cuenta que estaban más baratos en otro lugar. Estaban en 25, 30 soles. Y aquí esto cuesta 15 dólares o 20 dólares. Entonces sí fue una buena compra también traer esto de Lima para acá. Esto no lo compré, pero me lo traje porque esto me lo hizo una seguidora que si está viendo este video, pues saludos. Ella es de Pucallpa. Y yo dije, nada, esto tiene que estar en mi casa. Así que por eso me lo traje. Traje juegos de sábana. No están en su paquete porque lo tuve que desarmar a la hora de empacar todo esto. Trajimos ¿cuánto? Tres. Y cada juego de sábana nos salen 70 soles. Que esos 70 soles vienen siendo algo de 20 dólares aproximadamente. Pero aquí también está en ese precio, pero en una muy mala calidad. Y en Lima también hay sábanas de 35 soles, 30 soles, pero yo preferí comprar estas de buena calidad. Esta cortina de baño porque mi casa tiene dos baños y el baño principal ya tiene como que una puerta de baño. O sea que la tengo aquí sin utilizar porque pensaba habilitar el segundo baño, pero todavía no hay presupuesto para habilitar ese baño. Así que yo la compré con esa finalidad de colocársela al segundo baño. Pero bueno, aquí está también esto. Esto no sé en cuánto está aquí, pero como ese día iba a comprar cortinas de baño. ¡Ah! ¡Miren esto! ¡Miren! Hasta cuchillos me traje yo de allá de Perú. Esto es una prensa francesa. Ustedes saben que yo soy amante al café. Y aunque yo no soy muy amante al café con leche, el café aquí en la prensa francesa queda espectacular. Esta prensa francesa nos salió en 25 soles, 30 soles y aquí en Venezuela esto cuesta 15 o 20 dólares. O sea que esto fue una buena compra. ¿Qué opinamos? Vayan dejándome en los comentarios si hice bien o hice mal en traerme todas estas cosas. ¡Ay! Miren esto que me traje también, pero esto no fue una buena inversión porque me traje un juego de estos reloj que traen tres reloj. O sea, es uno, dos y tres. Miren, este se conservó, pero los otros se me rompieron en la caja, en el camino. Los voy a mandar a una cristalería a ver si me los arreglan. Pero esto también me salió muy barato allá en Perú porque aquí estaba muchísimo más caro. Me traje este gato para la buena suerte. Este es que un gato, ¿verdad? O un conejo. No, esto es un gato. Este, lo compré en el barrio chino y no sé cuánto me costó, 15 soles, no recuerdo. Pero yo dije, ay mira, un gato para que lo pongamos allá porque no sé, ni sé por qué me traje este gato. ¿Por qué? Porque da buena fe. Porque, bueno, lo voy a poner en mi tienda de aquí. Ajá, vamos a ver qué más hay. Yo traje muchas cosas. Portarretratos para poner fotos mías con lobo que nos costó algo de 5 soles. Me traje este. Me traje este grande también. También creo que fue buena compra. Sí, porque es que yo necesitaba llenar esta caja y por eso me traje todas estas cosas de Perú. Todos estos productos son peruanos. O sea que mi casa va a tener, la mayoría de las cosas que va a tener son productos peruanos. Made in Perú. Esto vino con el reloj, pero se cayeron ciertos cristales de aquí. Lo tengo que mandar a arreglar. Alfombra para el baño. Ay, esta no la hemos puesto. Alfombra para el baño. Me traje estas luces que están en todas partes en el centro. Y aquí también está de moda. ¿En cuánto has visto tú estas luces aquí, lobo? Están al mismo precio que en Perú. Esto también está al mismo precio. Ya nos costaron 35 o 40 soles aproximadamente. Es que esto lo compré desde hace mucho tiempo. Ni tenía yo boleto para venir a Venezuela. Yo iba comprando cosas poco a poco y las iba coleccionando y yo decía, esto me lo voy a llevar a Venezuela. Estas esencias también las compré en el barrio chino para el difusor de aroma. Esto sí fue una buena compra. Miren, esta manito también la traje para colocarla debajo del televisor en una consola que voy a poner ahí. Esto me costó algo de 4 dólares en Perú. 4 o 3 dólares y medio. Aquí en Track en Venezuela están en 8 o 10 dólares. También fue una buena inversión. Un adorno. No sé si cuando te haga el video mostrándote la casa, ya a lo mejor lo viste. Me imagino que ya ahí lo verás. Verás dónde puse esto. Esta piña también me costó 20 soles. Yo la vi y dije, la quiero para mi casa en Venezuela. Y aquí esta piña te puede costar 15 dólares aproximadamente o 12 dólares. Ajá, esto también me lo traje. Aquí están todos los cristales que se le ha caído al espejo. Esto es una alfombra súper grande y nos costó ¿cuánto, amor? 55 soles. 55 soles. Saquen ustedes la cuenta cuánto es en dólares. Miren, este juego de cuchillos, esto es para comer, para que acompañe los cubiertos. Y aquí puede, aquí se ve claramente el precio. 5 soles. Y es una docena de, ah no, son cuántos, son 6. Son 6 cuchillitos por 5 soles, que es un dólar y algo. Y aquí en Venezuela esto no te va a costar un dólar y algo. O sea, creo que te va a costar un dólar cada cuchillo. Entonces esto también fue una buena compra. Trajimos también polos así, de los equipos. Así que si alguien de Venezuela me está viendo, mira, tengo camisetas del Real Madrid. La traje. Esto sí nos va a decir cuánto me costó en Perú porque ya las vendo aquí en Venezuela. Pero bueno, trajimos camisetas así y han sido un boom. Ni siquiera las he publicado en internet. Las hemos vendido entre nuestros amigos y ya me están pidiendo más camisetas de esta, de los equipos de fútbol. Traje estas bolsas también para mi negocio. Mandé a hacer 400 bolsas. Y saben que yo tengo un curso que se llama Emprender en Venezuela desde Perú en el rubro de la moda. Y cuando yo inicié este curso, yo todo lo hice con la finalidad de que emprendiéramos aquí en Venezuela. Pero haciendo toda la producción en Perú. E incluso siempre les aconsejo a las personas que hacen el curso que hagan hasta este tipo de cosas. El merchandising que lo hagan en Perú porque es muy barato. Cada bolsa esta me sale en un sol 20. También mandé a hacer estas tarjetas. Me traje un millar de estas tarjetas. Que es tarjetas de agradecimiento para mi emprendimiento. Así que bueno, estas fueron algunas de las compras que hice en Perú para mi hogar en Venezuela. Quiero tu opinión en los comentarios. Si eres de Venezuela, ¿dónde compras barato? Por favor, ¿para qué me recomiendes aquí? Porque yo he ido a tracking. Ni los precios me parecen buenos allá. Tengo que esperar 50% de descuento en hogar. Si llegaste hasta el final de este video, por favor, suscríbete, comenta, dale like, todo. Yo te envío un beso enorme. Y tú y yo nos vemos en el próximo video. ¡Chao!